Oh no, oh no, yeah yeah Si, sabes que ya yo he morado mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el lima y yo soy el metal Me voy a acercar, no voy armando el plan Solo compensa, no sé si el hilo puso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos vas pidiendo más Esto es que tu hermano sin ningún apuro Despacito, quiero esperar tú seguro despacito Deja que te llegue cosas a oído Para que te quedes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Filoso a paredes de tu laberinto Y hacer tu cuerpo con un manuscrito Sube, sube, quiero revelar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero ser el saldo de mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito Despacito B ¿Qué pasa si⤴